qué bonita la naturaleza y qué impactante es ver cómo trabajan las hormigas y lo más curioso es que no hay hormigas ladronas porque si ustedes se fijan ahí vienen las hormigas que vienen cargadas y también están las que van a recoger el producto pero las que vienen vacías chocan con las que vienen cargadas pero no le quitan la carga sino que ya se apartan dejan seguir a la que viene y ellas se van a buscar más más mercadería de miren ahí van las que van vacías y vienen las que vienen con y viene la que viene las que vienen cargadas esa de impostor ahí porque ya no es eso un poco está muy grande es increíble ver también todas las que vienen con las hojas amarillas las que vienen cargadas y las otras son las que van y no y no le quitan él y no le quitan la carga a la otra miren sólo se apartan y siguen su camino y cuando y estas que van pasando ahí es porque nosotros porque mi esposillo estábamos sentados aquí a este lado entonces ellas para poder pasar con la carga se empezaron a desviar por ese lado de aquí empezaron a tirarse por aquí pero estamos esperando con mi esposa que al ver que ya no hay obstáculo que ya sigan pasando por aquí porque por aquí estaban pasando ellas por esta línea pero si se fijan miren aquí van pasando las hormigas sin carga y las con carga pero las que van sin carga no le quitan la carga no le roban la carga la que va con la carga sino que ya siguen su camino a buscar de dónde conseguir más increíble la naturaleza así que los dejo nos veo en el próximo vídeo espero que les seres humanos aprendamos que no necesitamos robarle a los demás al que le cuesta lo que le cuesta su trabajo así que los dejo el día de hoy con esta experiencia vivida con las hormigas que ven que son trabajadoras y que no le se roban no se roban no se roban entre ellas así que no fuimos así es